En tus ojos estoy mirando mi sentencia Ya no quiero escuchar la de tus labios Todo se hunde a mis pies al mirar con dolor que tu amor y mi amor Hoy se dice adiós No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué les dirás de mi pasión? Los que preguntan No hace falta que nos paguemos por rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir puedes ir donde vas yo me voy a morir Si a mi lado no estás No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué les dirás de mi pasión? Los que preguntan No hace falta que nos paguemos por rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir puedes ir donde vas yo me voy a morir Si a mi lado no estás No hace falta que nos paguemos por rencores No hace falta que nos paguemos por rencores Mi pasión es libre de marcharte si lo quieres